Buenos días profesor, hoy vamos a presentar sobre el sistema respiratorio en donde hablaremos sobre sistema respiratorio, ventilación, volúmenes respiratorios y actividades 2 y 3 ¿Qué es el sistema respiratorio? Es el conjunto de órganos y conductos del cuerpo de los seres vivos que nos permite intercambiar gases con el medio ambiente. Este sistema permite la respiración que es el ingreso del aire dentro de nuestro cuerpo, del cual se ingresa oxígeno y se expulsa dióxido de carbono El sistema respiratorio trabaja conjunto con el sistema circulatorio, ya que este último lleva oxígeno en la sangre hacia los confines de nuestro cuerpo y devuelve el dióxido de carbono a los pulmones para evitar que este modifique el pH del organismo La respiración consiste en dos etapas, la inspiración que es la entrada del aire y la expiración que es la salida de este ¿De qué órgano se compone nuestro sistema respiratorio? Se compone de fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, pulmones, músculos intercostales, diafragma y la pleura La ventilación pulmonar refiere a la entrada y salida de aire que hay entre la atmósfera y los alveolos Esto se lleva a cabo mediante dos maneras Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma y mediante la elevación y el descenso de las costillas En un estado de respiración normal, se utiliza casi por completo el primer mecanismo el movimiento del diafragma, para llevar a cabo la ventilación pulmonar Para esto, cuando se está inspirando, se contrae el diafragma provocando que los pulmones se expandan y permitiendo la entrada de aire hacia estos y durante la expiración, el diafragma se relaja provocando un retroceso elástico de los pulmones lo que implica que se contraen los pulmones y se expulse el aire Algo a destacar es que en una respiración forzada se contraen los músculos abdominales empujando el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma para así poder expirar de manera más rápida El segundo mecanismo es la expansión de los pulmones con la elevación de la caja torácica Para esto, los músculos inspiratorios elevan la caja colocando las costillas en una posición casi recta permitiendo que los pulmones se expandan y cuando los músculos expiratorios bajan la caja torácica las costillas están inclinadas hacia abajo y contraen los pulmones Los volúmenes respiratorios son valores de la salida y entrada de aire visto por distintos parámetros Existen cuatro parámetros para observar y registrar el aire inspirado y expirado los cuales son el volumen corriente que es la frecuencia de la respiración multiplicada por el volumen de cada respiración es decir, la cantidad de aire que se inspira hacia los pulmones o que se expira en una ventilación normal su valerio normal en un humano sano es de 500 mililitros el volumen inspiratorio de reserva que es cuando se hace una inspiración forzada es decir, una inspiración adicional al volumen corriente la cantidad de aire que entra es de unos 3100 mililitros aproximadamente el volumen expiratorio de reserva que es cuando se hace una inspiración forzada es decir, una inspiración adicional al volumen corriente la cantidad de aire que sale son de 1200 mililitros aproximadamente y el volumen corriente el volumen inspiratorio de reserva y el volumen expiratorio de reserva juntos conforman la capacidad vital lo que sería 4800 mililitros de aire total el volumen residual es el aire que queda en el interior de los pulmones y vías respiratorias después de una exhalación forzada la cantidad de aire que queda son de unos 1200 mililitros aproximadamente todo esto se mide gracias al espirómetro que registra el movimiento de volumen de aire del sistema respiratorio actividad número 2 midiendo volúmenes normales para el desarrollo de la actividad se debe ajustar el radio del tubo de aire con los botones de más y menos asegurándonos que el radio tenga un valor igual a 5 mililitros se presiona Start y cuando el trazado llega a los 10 segundos pulsar el botón ERV para obtener el valor de este luego cuando el trazado llega a los 30 segundos presionar el botón de FVC finalmente cuando el trazado llega al extremo de la pantalla se pulsa Stop y se guardan los datos con los datos obtenidos utilizaremos los valores EV y Thumb Rate en la siguiente diapositiva el volumen respiratorio es la cantidad de gas inhalado o expirado por minuto y la fórmula para obtenerlo es TV o volumen corriente por BPM o Thumb Rate en donde al utilizar nuestros datos se obtiene un valor de 7500 mililitros ya en la actividad 3 se analizará el efecto de la restricción del flujo de aire sobre los volúmenes respiratorios para ello se disminuyó el diámetro del tubo recordemos que este tubo simboliza la tráquea y otras vías aéreas de los pulmones se guardó el valor referencial de la actividad anterior y se usó el radio de 4, 3,5 y 3 y al comparar el funcionamiento del sistema respiratorio de la actividad anterior con la de ahora se logra apreciar claramente que la reducción del radio del tubo tiene un efecto negativo dado que al reducir el radio del tubo disminuye todos los parámetros como se logra apreciar aquí exceptuando el volumen residual el cual aumentó y esto se debe a que al haber un menor diámetro del tubo se impide la cantidad normal de aire expirado es decir que permanece más aire dentro del pulmón a partir del volumen expiratorio máximo que es el FDI1 como porcentaje de la capacidad vital máxima que es cuando los pulmones expulsan todo el aire posible después de haber realizado la inspiración más profunda posible se ve claramente que la restricción del flujo de aire va disminuyendo el porcentaje calculado esta fue la referencial de la actividad anterior y estos son los parámetros usados para esta actividad como se logra apreciar disminuye el porcentaje nuestras conclusiones fueron las siguientes conocer los factores que alteran la respiración nos daría a conocer el medicamento para tratar la enfermedad y la segunda es que hay diversos factores que alteran los valores fisiológicos de la ventilación muchas gracias